Hoy en farmacios.com os presentamos chelidón comprimidos, un complemento alimenticio indicado para el tratamiento de la caída del pelo, ya sea por alopecia diagnosticada, por déficit nutricional en estados carenciales o en épocas de estrés. Chelidón refuerza las defensas naturales de la piel, el cabello y las uñas, además de proteger frente a las agresiones externas como la exposición solar, la contaminación atmosférica o el estrés. Su fórmula a base de ácido alfa-lipoico ayuda a prevenir el envejecimiento de la piel gracias a su acción frente a radicales libres y su aporte de aminoácidos que ayudan a nutrir el cabello. Los comprimidos de chelidón contienen vitaminas del grupo B, que mantienen la piel en buen estado, vitaminas E y C, que protegen las células frente al estrés oxidativo y por tanto evitan el envejecimiento prebaturo, y oligoalimentos zinc y cobre, que refuerzan la actividad antioxidante y mejoran el estado y apariencia del cabello y las uñas. Se recomienda tomar dos cápsulas al día, una durante el desayuno y otra durante la comida o la cena. Recuerda que no debes superar la dosis diaria recomendada ni consumir este producto si se presenta hipercesibilidad o alergia a alguno de sus componentes. Y recuerda, si quieres comprar chelidón comprimidos, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!